La gobernación de Duarte hizo este viernes entrega de cientos de miles de pesos en ayudas para las personas menos pudientes del municipio de San Francisco de Macorís. Bueno, como todos los meses nosotros, hoy en el día de hoy estamos entregándole a las personas de necesidades extremas, la ayuda que el presidente de la república le manda a través de esta gobernación y ya eso se ha convertido en una práctica de esta gestión, cosa que nosotros sobremanera agradecemos que se nos faciliten esos pequeños recursos, porque de verdad que son gente con muchas necesidades de medicamentos, comida, vivienda, etcétera, etcétera. Y nosotros es posible que en el año que viene ampliemos un poco más el programa para seguir favoreciendo más personas con ese tipo de necesidades. El gobernador de Duarte, Juan Antigua Javier, también se refirió a la fiesta navideña que hace la presidencia en los barrios de esta provincia. De que ya estamos prácticamente en Navidad y que la fiesta que el presidente de la república le hace a cada uno de los municipios, ya estamos preparando los escenarios. Habrá fiesta navideña en cada uno de los municipios de la provincia de Duarte. Dijo además que los cheques correspondientes al salario número 13 están listos para ser entregados cuando el presidente Danilo Medina ordene. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco